Bien, buenos días, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Comenzamos, comenzamos entonces una nueva jornada, una nueva jornada de nuestro taller del lenguaje. ¿Ya? Pequeños, una, 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 una recomendación. Ya no va a haber canciones. Y sí, ya no va a haber canciones ya en la mañana. Porque ya estamos en el colegio ya. Yo ya estoy acá desde el colegio transmitiendo. Espero que me estén escuchando bien de todas formas. ¿Ya? Pequillos, me preocupa mucho, mucho que en el índice acá de participación nosotros tenemos una participación muy baja, muy baja acá. Y recuerden que yo tengo que sacar una nota desde aquí. Así que presten atención, presten atención. Hola. Esa es la tabla del segundo medio A. ¿De la A? Ya. Sí, de la A. Ahí está. Ahí ya la cambié. ¿Ya? Aquí hay harta gente que ya tiene, por ejemplo, buen puntaje. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a hacer lo siguiente. A la persona que tenga más puntaje le pongo el 7. Y después voy bajando. Eso es lo que voy a hacer. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, la Isidora, es la que, no, a ver quién tiene más. La Valentina Mora. Valentina Mora está punteando el 7. ¿Verdad? Ella es la que va bien, bien. Pero hay mucha otra gente, mucha otra gente que no tiene nada. Y esa gente, no, no, no. Así que, si no participan, yo no los puedo evaluar, chiquillo. ¿Ya? ¿Qué opinan sobre eso? Ya, yo sé, está bien. Juan José también está más menos, también está bien. Ya, la tierra le falta. aquí han habido algunas intervenciones, pero nada más. Eh, Benjamín, Bárbara, Jorge, nada. ¿Ya? David Muñoz tampoco, Matías Molina tampoco. ¿Ya? Es gente que yo no he conocido su voz. No sé si están aquí, no lo sé. Ya, con ese aviso, con ese aviso, ¿Ya? La próxima clase entonces, no sé si ven ustedes este calendario. ¿Ya? La próxima clase es el 5. ¿Ya? El 5 yo voy a sacar una nota. ¿Ya? Ahí no lo sé. No lo sé, no sé. No me han avisado a mí si Jorge se fue. ¿Ya? Pero, ¿a qué voy, chiquillos? Es que hay que participar mucho más, mucho más. ¿Ya? Eh, hagamos un pequeño experimento, hagamos un pequeño experimento. Eh, ¿Me escuchan mejor así? Así como estoy hablando ahora. O, porque me trajeron un micrófono igual. Veamos si me escuchan mejor así. O, ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien ahora? ¿Mejor? ¿O antes me escuchan mejor? ¿Sí? Avísenme para mejorar entonces acá. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿O antes? Vamos acá. ¿Se escucha igual? Se escucha igual. Ya. Eh, igual dice. Entonces, ya entonces voy a sacar esto porque me trajeron un coso acá. Esto es un micrófono. Pero, eh, mejor sigo con lo mío. A ver. ¿No? Ahí sí. ¿A ver ahí? ¿Saque la cámara? ¿No? ¿No? Ahora me voy a ver. No me veo. A ver, espérense. No. Nueva función. No. Tengo que ir acá. Controles. Zoom. Tengo que ir a A. Inicio. Tengo que ir acá. Ahora no me ven. Espérenme. Video. No. Ahora me ven feo. Ahora no me ven. Tampoco me ven. ¿Dónde está la cámara? 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 Ahora sí. Ahora sí, me ven. Ahora sí, ahora sí. Ya. Bien. Chiquillos, recuerden entonces, la próxima semana sacamos una nota, así que hoy día hay que participar mucho en la lectura. ¿Ya? Recuerden que en nuestro reforzamiento del lenguaje, nosotros estamos aplicando distintas estrategias de comprensión de acuerdo con los propósitos de la lectura. Yo les traigo distintos textos, ¿ya? Y los vamos analizando de acuerdo a el método que hemos estado realizando, ¿ya? Esto de los niveles de lectura que realizamos siempre, siempre. Aprendimos a subrayar, aprendimos distintos tipos de textos, pasamos por ejemplo del texto poético, ¿ya? Pasamos por los medios de comunicación, también hemos visto hartas cositas. Y hemos visto también los procesos de lectura, procesos de lectura que están acá, ¿ya? Vamos a recordarlos entonces, cuando nosotros estamos leyendo, ¿ya? Vamos de lo más básico a lo más complejo, a lo más complejo. La lectura en sí, en sí como ya lo habíamos visto, tiene el nivel literal como leer las líneas, leer las líneas, vamos a poner eso acá, leer las líneas, como tema fundamental, leer las líneas, ¿ya? El nivel inferencial tiene otra característica, es leer, leer entre las líneas, y el nivel crítico tiene que ver con esto que es lo mucho más complejo que es leer, leer, Tras las líneas, muy importante aquello, muy importante. Si yo quiero tener una buena comprensión, que es de eso que se trata en la asignatura, ya tengo que aprender un nivel crítico que sea mucho más complejo. No solamente leer de forma literal, sino que leer de forma compleja. Bien, antes de comenzar, porque tenemos una lectura más extensa, tenemos esta lectura que termina hoy día, una lectura de 16, entonces, párrafos, con unas 5 preguntitas que están acá, vamos a ver los niveles de la pregunta, de cada pregunta, y vamos a comenzar ahora con una pequeña lectura de un microcuento que está acá. El microcuento que vamos a leer se llama Cleptómana de Cucharillas. Es un cuento, un microrelato de Ramón Gómez de la Sarna, un escritor español. Bien, antes de comenzar, entonces, me gustaría preguntarles, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que será Cleptómana? ¿Alguien sabe lo que es Cleptómana? ¿Alguien sabrá qué significa Cleptómana? ¡Vamos, chiquillos! Que no nos quedamos en cero. Veamos acá, veamos acá. Muy bien, muy bien, Juan José. Cleptómano es una adicción. Muy bien, una adicción a robar. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que es. Entonces, tenemos un personaje que va a robar cucharillas. Cucharillas, 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 cucharillas. Vamos a ponerse luna, luna, luna. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué nos depara la lectura, la lectura. Vamos acá. Dice, Cleptómana de cucharillas. Era poderosa y aristocrática. Pero tenía la obsesión de las cucharillas. Bien, tenemos otro significado acá. Aristocrático. ¿Qué significa aristocrático, chiquillos? Vamos a hacerlo. Tenemos acá el puntaje. Hay gente en cero. Hay gente que tiene un uno. Ah, veamos acá. ¿Qué significará entonces la palabra subrayada ahí? Aristocrática. ¿Qué significará aristocrático? Aristocrático, veamos acá. Profe, no lo escucho bien, me dice. Ahí, ¿me escuchan mejor? ¿Qué significará la palabra aristocrática? Aristocrático. ¿Qué está acá? Vamos aquí. Ahí aparece Jesús, internet. Y a Martina, trate de arreglar eso. De nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Qué significa esta palabra aristocrático? Aristocrático. Persona que tiene excelencia. Ya una persona, una persona de alta acúrnea, yo sí. Eso es importante que hay que saber. Entonces, esta señora que, o esta chica, que es la creptómana, la adicta a robar, tiene cierto estatus social, ¿verdad? Dice, era poderosa y era aristocrata, pero tenía la obsesión de cucharillas. Es esa una creptomanía corriente, sobre todo en los palacios reales. Y por eso hubo reyes que cambiaron las de oro por las de similor, para evitar que se llevasen costosos. Recuerdo de su majestad, dice acá. Entonces, cambiaron las cucharillas, no para que no se robaran las de oro. Dice, poseía cucharillas de los mejores hoteles del mundo, de las casas más nobles, con el escudo en el agarradero. Y hasta algunas arrancadas las colecciones napoleónicas. Un día, sin poder resistir mi curiosidad, le pregunté, ¿qué se ponía, qué se proponía almacenando tantas cucharillas? Entonces, la creptómana me dijo en voz baja, vengarme del mundo, dejarlo sin una cucharilla, que muevan el café con el tenedor. Ese es entonces el microcuento de Ramón Gómez de la Cerna. Que muevan entonces el café con el tenedor. Bien, bien. Apliquemos entonces los niveles de lectura. Veamos si podemos contestar las siguientes preguntas. Con siguientes preguntas, veamos acá. Quedémonos con el nivel de inferencia, con el segundo nivel. Hagamos una pregunta allí. Lo que les voy a preguntar es lo siguiente, es lo siguiente. ¿Estaba enferma la cleptómana o no? ¿Qué pueden ustedes leer entre las líneas? ¿Estaba enferma la cleptómana o no? ¿Qué podrán leer entre las líneas los chiquillos? ¿Habrá estado enferma la cleptómana o no? Sí, no, sí, no. Chiquillos, se está sacando un uno. Fernando. Ya, Fernando dice que sí. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Hablamos del debate. ¿Habrá estado enferma entonces la cleptómana? Vamos a ver acá. No dice ahí, sí. Ya, déme una justificación. Chiquillos, si no, no sirve. Ya, no, 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 no. Si no es eso, no es eso. Ya. Pero necesito una justificación yo. Necesito una justificación. A ver quién me la da. Ya. Ya. Cuéntenme un poquito. ¿Por qué estará enferma o no? A ver. Ya. Ahí sí. ¿Pero habrá estado enferma entonces el personaje o no? Yo no lo sé, ¿ah? No lo sé. Pero me llama la atención que su justificación, ¿ya? ¿Ya? Claro, la justificación podría ser algo que nos pueda develar que no estaba tan enferma. ¿Ya? Vengarme del mundo, dice ahí. Quizá vengarse de una clase social, como dice ahí Juan José. Eso también es importante. Vengarse quizá de esta gente con plata, ¿no? ¿Ya? Ir robándoles de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Vamos a darle dos A a Juan José porque es una muy buena respuesta la que me dio. ¿Ya? ¿Ya? No es un trastorno, dice María Yáñez. Puede ser, puede ser. ¿Ya? Se nos responde como un trastorno, ¿no? Porque la creptomanía es un trastorno. Pero parece que la justificación, esta, vengarme del mundo, dejarlo sin una cucharilla, podría ser algo bastante racional. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan pensando. ¿Ya? Podría ser o no. Podría ser, podría ser. ¿Ya? Vamos entonces, vamos entonces a avanzar. A avanzar. ¿Ya? Muy bien. Vamos más abajo. Ah, eso es muy bueno, burlarse de ellos, claro. Hacerle más difícil, entonces, tomarse el café, en este caso. ¿Ya? Vamos entonces a... A bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Uy, estamos avanzando harto. Hay mucha gente que se queda en cero. Vamos más abajo. Ya, chiquillos, aquí tenemos, después de haber comenzado la clase con ese microcuento, acá tenemos otro texto que es un poquito más extenso, y que es más tradicional, si uno lo puede decir. ¿Ya? Bien, gente. Lo primero que yo les digo cuando nos vamos a enfrentar a un texto, ¿Ya? Es explorarlo. Vamos a explorarlo entonces. ¿Ya? ¿Quién me podría decir entonces? ¿Quién me podría decir? ¿Cuántas, cuántas, 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 cuántos párrafos tiene este texto? Ahí está, hay un numerito ahí que lo está diciendo. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? Vamos acá, vamos acá. ¿Ya? Muy bien, Juan José y entonces María. Muy bien. Tiene 16. Excelente María y excelente Juan José. ¿Ya? Chiquillos, chiquillos, chiquillos. A su juicio, a su juicio. ¿Es un texto extenso o es un texto breve? A su juicio. ¿Cuál será? Es un texto breve, ¿Ya? Extenso en mi opinión dice ya, José dice extenso. ¿Ya? Breve dice y sí. Es un texto de mediana extensión. Mediana extensión. De estos, por ejemplo, en una prueba como la PDT. ¿Ya? Ahí Matías se acaba de agregar. Muy bien Matías. Molina. En un texto como la PDT. Le aparecen unos cinco textos como este. ¿Ya? De esta extensión. De unos cinco a unos ocho. Vamos a ver cómo, cómo entonces esta extensión va a jugar también con la comprensión y va también interferir en los niveles de lectura y lo que me va a pedir a mí el ejercicio. Bien, acá tenemos un ejercicio entonces de vocabulario. Para el vocabulario yo tengo que saber y tengo que ejercer la siguiente habilidad que es la habilidad de identificar. Identificar. Vamos acá. Voy a poner aquí la habilidad. Habilidad de identificar. Identificar e interpretar. Interpretar. ¿Ya? Chiquillos, otra pregunta. Otra pregunta. Estabilidad. Identificar e interpretar. ¿A qué nivel corresponde? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? ¿Ah? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? ¿Cuál es el nivel que corresponde a la pregunta? Muy bien Valentina. Excelente. Excelente. Nivel 2. Valentina Mora. Valentina, Valentina. Oh, Valentina pasó al nivel B. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Valentina va apuntando. Excelente. ¿Ya? Joseph también dijo el nivel 2. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Nivel 2. Yo tengo entonces que interpretar e identificar. Sigamos más abajo. Más abajo. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de la palabra pretensiones en el texto? ¿Ya? Otra vez, nivel 2. Nivel 2. Excelente. Nivel 2 también en esta. Tenemos tres palabras de vocabulario entonces que relacionado. ¿Ya? Fíjense en esta pregunta. Dice, en el segundo párrafo se afirma. ¿Ya? Si en el segundo párrafo se afirma, yo tengo que ocupar la siguiente habilidad. La voy a escribir acá. ¿Ya? La habilidad simplemente de rastrear. Rastrear. Localizar. Rastrear. Localizar. Localizar. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿a qué nivel corresponde? ¿A qué nivel corresponde? Veamos acá. Veamos acá. ¿Ya? ¡Ay! Nivel 3. Nivel 3. ¡Me lo sé! Vamos a resolverlo. Veamos los niveles. Veamos los niveles. Tienen que ir aprendiendo a hacerlos por chiquillos. Esperense, 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 esperense. Esperense, esperense, esperense. ¿Ya? Los niveles están acá. ¿Dice? Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿ya? Ahí los chiquillos lo resolvieron. Voy a ir más abajo, entonces, para trabajar un poquito más la pregunta. ¿Ya? Acá, acá. ¿Ya? Tanto Matías, tanto Matías, ¿ya? Como Derek. Tanto Matías como Derek. ¿Ya? Tienen razón en este sentido. ¿Ya? Es nivel 1. Nivel 1. Esto es importante aprendérselo. ¿Por qué nivel 1 acá? ¿Ya? Y pongan mucha atención porque esto va a ser una constante en este ejercicio. ¿Ya? Es nivel 1 porque yo tengo que simplemente, simplemente localizar información. ¿Ya? Lo que se afirma es que hay respuestas de interpretación. ¿Ya? Cuando yo tengo una pregunta que me dice, se afirma, yo no tengo que interpretarlo. Simplemente tengo que rastrear información. Eso se lo tienen que aprender de memoria. De memoria. Eso es un punto asegurado. ¿Ya? Muy bien, Fernando. Muy bien, Fernando. ¿Ya? Que no lo había visto porque el chat avanza muy rápido. Muy rápido. Están ahí atentos los chiquitos. Bien. Vamos a bajar un poquito más. Fíjense en esta pregunta. Dice, ¿Qué función cumplen los párrafos 5 y 6? La habilidad acá, la voy a poner aquí. La habilidad, 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 es entonces relacionar, relacionar, evaluar. Evaluar. Esto ya está un poco más complejo. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Vamos acá. Contestaron rápidamente, rápidamente, rápidamente. Ya, muy bien, muy bien. Excelente. Excelente. Ya, la Isi, entonces Derek contestó al tiro. Ya, vamos a ponerse aquí. Ya, Derek, entonces vamos a avanzar en el puntaje A. Y la Isi también. La Isi también. Uy, la Isi avanzó al B. Ya. Joseph, vamos a ver al Joseph. Joseph, Joseph, Joseph. Elena. Ya. Vamos a avanzar. A lo mejor con Joseph avanzamos al B hoy día. La María, la María, 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 María. Ya, muy bien, muy bien. María parece que va a avanzar en el B también. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos entonces una pregunta más compleja. Ya, de nivel 3. Y veamos la última. Dice, a partir del texto leído, es posible afirmar. Afirmar. Fíjense acá, fíjense acá. Acá actúa el mismo mecanismo. Lo que yo tengo que hacer entonces es rastrear, rastrear y localizar. Vamos aquí, rastrear y localizar. Rastrear. Rastrear y localizar. Localizar. Ya. ¿Qué nivel es este? ¿Qué nivel? Ya. Muy bien, María. Ahí María sí la chuntó. María, muy bien, muy bien. Juan José, cuando, 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 cuando yo tengo, cuando yo tengo una pregunta que dice rastrear y localizar. Ya. Sí. Muy bien, Isi. Y muy bien, Dere. Ya. Siempre es nivel 1. Nivel 1. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Vamos a poner acá a Matías. Ya. Matías también puso aquí nivel 1. Excelente, excelente, excelente. Vamos a ver quién más para terminar con esto. Ya. El Dere también puso ahí. Vamos, Dere. Vamos a alcanzar el puntaje en P. Y Matías. Y la Isi también. Ahí sí que está más arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. No se olviden de esto, chiquillos. No se olviden. Cuando a mí me pide afirmar, cuando a mí me pide afirmaciones, es porque el texto va a actuar de tal manera que yo tengo que rastrear y localizar la información exacta. Exacto. No tengo que interpretar acá. Tengo que ver simplemente la información exacta. Bien. Vamos entonces a la lectura. Vamos ahora a la lectura. Las preguntas. Las preguntas son bastante sencillas porque requieren solamente... Hay una pregunta de nivel 3. Hay dos preguntas de... No, hay una pregunta de nivel 2 y las otras son de nivel 1. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos acá. Fíjémonos en el texto. Acá yo les voy a preguntar algunas cosas también. Dice número 1, párrafo número 1. Mr. Jara había nacido en Machalí. Creo que en Machalí... ¿Ah? ¿Qué será Machalí? Machalí. Ah, ¿quién sabrá qué es Machalí? Si quieren lo busco acá. Muy bien, Valentina. Muy bien. Una locación, dice Juan José, un pueblo. Muy bien, muy bien. Vale, Valentina. Entonces, Valentina Mora. Acá, una comuna. Una comuna, dice Dere. Lo importante, ahí Dere. Ahí yo tendría que averiguar porque en realidad no lo sé. Pero tendría, lo que yo sí sé, ya, es que es un pueblo, es un lugar, es un lugar. De hecho, por ejemplo, que esté en mayúscula, ya me dice que es un sustantivo propio. Mr. Jara había nacido en Machalí. Dice, la mina lo había arrastrado inevitablemente hacia su vientre, como un potente electroimán, atreva la brina de acero, cuando apenas era un muchacho inexperto y enfermizo. Recién egresado de la escuela rural, fue peón, alarife, capataz, alistador, escribiente y, por último, ayudante de ingeniero. Para llegar a este cargo, se había valido de dos recursos que le dieron espléndidos resultados. Su rudimentario conocimiento del idioma inglés y el uso cotidiano de su flexible espina dorsal. Cuando se veía en presencia de un jefe rubio, auténticamente yankee, made in USA. Fíjense acá, chiquillos, entonces, entonces, yo les acabo de subrayar, ya, una oración bastante extensa, bastante extensa. Lo que les voy a pedir, lo que les voy a pedir, es hacer una actividad de nivel dos. Todos, interpreten lo que dice ahí. ¿Creen que significa el uso cotidiano de su flexible espina dorsal cuando se veía en presencia de un jefe rubio? ¿Cuál era la acción que hacía nuestro personaje, Mr. Jara? ¿Cuál era la acción? Interprete, interprete, interprete. A ver qué lo saca. Dice, el uso cotidiano de su flexible espina dorsal cuando se veía en presencia de un jefe rubio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Interpreten la información. ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá aquí lo que dice? ¿Qué significa eso? ¿Qué significará? Veamos acá, veamos acá. ¿Ya? Ya, admiración, dice. Que le tenía respeto a su jefe rubio. Ya, respeto. Muy bien, muy bien. Ya, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Valentina. Vamos a poner aquí, ¿dónde está? Mora, 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 mora. Muy bien, Valentina. Y muy bien, yo sé. Eso quiere decir. ¿Ya? Lo que quiere decir entonces es que se agachaba constantemente. Por eso usaba su espina dorsal. Así como decirle así, oh, jefecito, jefecito, jefecito. ¿Ya? Esa es la acción que hacíamos. Veamos el, veamos el, el, el vocabulario dice espléndidos. Dice dos recursos que le dieron espléndidos resultados. ¿Ya? Vamos entonces acá, acá. Espléndidos resultados. ¿Qué significará esto? Espléndidos resultados. ¿Ya? Veamos las alternativas. Ustedes pueden responder en, en... Magnífico. ¿No? ¿Ya? Muy bien, Derek. Muy bien, muy bien. Magnífico. Excelente, excelente. Arturo, entonces, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí ustedes lo sacaron inmediatamente. Muy bien. Magnífico. Derek acaba de pasar al puntaje B. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya Juan José, Juan José, Juan José también ya está a punto de pasar al B. A punto de pasar al puntaje B. Muy bien. Y Matías que también se está poniendo al día. Excelente, excelente Matías. Qué bueno que usted también está poniendo atención. Magnífico. ¿Ya? No puede ser soberbio porque el personaje no es soberbio. ¿Ya? Fíjense en el contexto. Ostentoso tampoco. Grande y bueno tampoco. Simplemente es magnífico. Vamos más arriba. Bajamos. ¿Ya? ¿Qué le dio magníficos resultados? Lo que le dio magníficos resultados fue ser una especie como de chupamedias de los gringos. Número dos, dice, desde sus comienzos buscó con insistencia la compañía de los norteamericanos del mineral. Lo empujaban dos propósitos. ¿Ya? Dos propósitos. Su admiración servil hacia la rubia raza del norte y su interés de practicar inglés con ellos. Los yanquis, aún los más humildes, más humilde de condición, evitaban la proximidad de aquel nativo moreno que persistía en su intento con admirable tenacidad. Ni los desprecios ni las burlas lograron desanimarlo. Mr. Jara parecía ignorar la repugnancia que inspiraba a los yanquis. Y se acercaba a ellos sumiso como un perro castigado, bascullando un slag. ¿Ya? Que el slag es como el lenguaje más cotidiano, más vulgar del inglés. Aprendido pacientemente en el silencio de su cuarto. ¿Ya? Fíjense. Lo trataban bastante mal. Veamos la segunda parte. La segunda parte. Dice. Veamos esta pregunta. Dice. En el segundo párrafo, lo que acabamos de leer, se afirma que Mr. Jara. Fíjense. Se afirma. Tengo que trabajar con material textual. Literal. ¿Qué dice ahí? Solo quería aprender inglés ya que le permitía superarse. Dice. Apreciaba a los norteamericanos por su capacidad laboral. Tenía dos grandes motivaciones para su comportamiento. Quería vivir como un norteamericano e irse a vivir a Estados Unidos. ¿Ya? Esto es falso. Tenía grandes pretensiones respecto a sus relaciones sociales. Veamos acá. Vayan descartando ustedes. ¿Ya? Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Excelente Matías y excelente Valentina. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo pudimos resolver rápidamente? Hagamos una reflexión sobre esto. ¿Ya? Es la C. La C. La C. Tanto Matías, ¿Ya? Como eh Valentina lograron entonces el cometido. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a reflexionemos un poquito acá. ¿Por qué? Lo que yo tengo que saber es lo que se afirma. Yo no puedo interpretar aquí. ¿Ya? Yo podría interpretar esto, ¿No? Podría interpretar, por ejemplo, que quería superarse. ¿Ya? Perfecto. Pero no es lo que me pide la pregunta. Tengo que fijarme en lo que me pide la pregunta. ¿Ya? Apreciar a los norteamericanos por su capacidad laboral. Eso no lo dice. Para nada. Para nada. ¿Tenía grandes pretensiones respecto a sus relaciones sociales? Tampoco. Fíjense ahí. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta es la C. Tenía dos grandes motivaciones. ¿Cuáles eran? Número uno. Veamos acá. Voy a afirmarme con información literal. Vamos al segundo párrafo. ¿Ya? Dos propósitos. Dice, su admiración servil a la rubia raza, ¿Ya? Y el hecho de practicar inglés. Por eso se acercaba. Pero lo trataban bastante mal, ¿No? Sigamos acá. Número tres. Cuando logró ocupar un puesto de relativa responsabilidad en la compañía, empezó a vengarse de sus compañeros con una crueldad netamente indígena. A todo aquel que había tenido una frase hiriente o una sonrisa burlona por sus pretensiones. Y simplemente por esta espontánea antipatía, le hacía recordar que él ocupaba un pendaño más alto en el garinguinero colectivo. Bien, tuvo un poquito más de poder, ¿No? ¿Qué significará esto de la sonrisa burlona para sus pretensiones? Veamos acá. Dice, ¿Cuál es el sentido de la palabra pretensiones? Veamos acá. Dice, deseos porque Mr. Jara tenía aspiraciones en su trabajo por las que recibía burlas. Ve, demandas porque Mr. Jara tenía peticiones claras en su trabajo por las que recibía burlas. Acá, acá, yo tengo que preguntarle si es que yo sé las peticiones. Yo no las sé. Entonces, esto no va. Fíjense cómo voy descartando. Dice, solicitudes porque Mr. Jara hacía requerimientos en su trabajo por las que recibía burlas. ¿Qué requerimiento? No tengo idea. Entonces, esto no va. Dice, D, necesidades porque Mr. Jara tenía exigencias en su trabajo por las que recibía burlas. Y eso, porque Mr. Jara tenía proyectos en su trabajo por los que recibía burlas. Bien, chiquillos, ¿Cuál será la alternativa correcta? Acá, rápidamente, rápidamente. Veamos acá. ¿Ah? Valentina dice E. Y Juan José dice A. Veamos. Veamos, 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 veamos. Analicemos la alternativa E. ¿Ya? La C no es, la C ya la descartamos. ¿Ya? Fíjense acá. Dice, sueños porque Mr. Jara tenía proyectos en su trabajo. Yo me podría preguntar cuáles eran esos proyectos y si el texto me los dice. Pero el texto no me los dice. Lo que me dice el texto en sí, lo que me dice el texto en sí, es porque Mr. Jara tenía aspiraciones en su trabajo. ¿Cuáles eran esas aspiraciones? Ser más que sus coterráneos, ser más que los otros obreros. Por tanto, la alternativa correcta es la A. ¿Cómo lo resolví? Haciendo un diálogo con la misma alternativa a ver si ella me daba la respuesta. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Vamos a revisar el chat, vamos a revisar. Juan José entonces estuvo en lo correcto. Vamos a ponerle aquí a Juan José. Juan José acaba de pasar al puntaje B. Excelente. Derek ahí siguió. Vamos a como simbiosis también. Y si lo tuvo bien. Chiquillos, un poquito más de pausa para entonces contestar. Un poquito más de pausa. Ustedes pueden contestar bien. Derek puso una E. La E tampoco. Y Fernando puso la A. Roja. Muy bien, muy bien, Fernando. Bien. Sigamos acá. Sigamos, sigamos, sigamos. Eh, tenemos que seguir leyendo, seguir leyendo, seguir leyendo. Eh, tutututututu, dice que para captar simpatías y afirmar su posición, estamos acá en el cuatro, en las arenas movilizas, alacaba a los jefes, trabajaba como un boy cuando era observado y no es que evitó de más palabras mordaces contra sus compañeros de labores, logrando con astucia y sagacidad criollas obtener la confianza de los jefes norteamericanos. Que vieron en Mister Jara, un instrumento de fácil manejo que podría serles útil como espíritu, uy, para conocer los pensamientos y aspiraciones del personal frente al movimiento sindical que tomaba fuerza de Torrent. ¿Ya? Vamos a hacer una pregunta más allá del texto aquí, una pregunta de nivel tres. ¿Ya? Eh, les voy a preguntar en qué época, en qué época de Chile, en qué época, en qué contexto histórico, se ubica el texto, chiquillos. ¿En qué contexto histórico? Acuérdense un poquito de historia de Chile. ¿En qué contexto histórico se ubica el texto? ¿Alguien lo podría descifrar? ¿Ya? Ah, pero la antigüedad es muy difuso. Hay, hay hechos concretos en la historia de nuestro país. ¿Ya? 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 ¿Cómo en las guerras, dice? ¿No? ¿No? ¿Te fuiste muy atrás, Valentina? Muy atrás, muy atrás. ¿Ya? Muy atrás. No, estamos en Chile. No en el, no en la, no en la historia universal. Estamos en nuestro país. ¿Ya? Eso es historia universal. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la época de las salitreras? ¿De cuando, por ejemplo, se les pagaba a la gente con, con, con estas moneditas? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda de esa época? ¿Del caliche? Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero, profe, estaba difícil? No, sí, estaba muy fácil, muy fácil. Muy fácil. ¿Ya? No, para nada. No es la época del dictador. Para nada. Es mucho antes. Mucho antes. ¿Ya? Eh, eh, el, el, como la respuesta correcta habría sido como en la época de la Guerra del Pacífico, por ahí. Eso era, es como el contexto. ¿Bien? Respondió bien. Sigamos acá. Número cinco. Mr. Jara, de pie sobre unos durmientes de la vía ferroviaria, ¿Ya? Los durmientes son estas maderas que acompañan entonces las niñas ferroviarias. Fumaba su pipa con un gesto severo de un hombre importante. Arrojando gruesas bocanadas de uva aromático que se diluía en el aire puro y transparente de la mañana. El frío no lograba penetrar a través de su gruesa zamarra, negra, y permanecía más allá de sus altas botas mineras. Orgulloso, satisfecho de sí mismo, observaba con indiferencia, observaba con indiferencia a un grupo de obreros sudorosos y sucios que cambiaban un trozo de línea férrea. ¿Qué significará esto de la indiferencia? Vamos entonces a la alternativa a ver si nos da algunas luces. Indiferencia. Recuerden, habilidad entonces, identificar y relacionar. Dice, ultraje porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores era sumamente ofensiva. Ve fastidio porque la mirada de Mr. Jara, tranqui, tranqui, todavía no, hacia los trabajadores mostraba molesto y disgusto. Aburrimiento porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores reflejaba cierto cansancio. ¿Cansancio no es? Vamos a descartar esta inmediatamente. Tedio porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores reflejaba en extremos su falta de interés hacia ellos. Desprecio porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores no manifiesta ninguna estimación. Vamos acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Valentina. Muy bien Valentina. Uy, Valentina va a pasar a ver si. Está dejando a todos a ver si ya. Valentina. Muy bien Martina. Martina también. Hola Martina, o sea Martina Araya. Araya es una Araya. Muy bien Martina, acaba de despertar. ¿Ya? Muy bien, muy bien María también. Muy bien María. ¿Ya? Desprecio es la palabra entonces. La mirada con un desprecio terrible, terrible, terrible. ¿Ya Valentina? Y Joseph también que contestó algo. ¿Ya? Muy bien Joseph, pasó a ver si. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí entonces tenemos una relación entre el vocabulario y su justificación como lo vimos acá. La mirada con desprecio. Sigamos acá. Dice el número seis. Aquí estamos. De improviso, un obrero bajo y robusto permaneció inmóvil un momento, escrutando con desconfianza la severa figura de Mr. Jara. Después de una ligera vacilación, ya lo estaba mirando entonces, empujado por un impulso espontáneo, arrojó su herramienta de trabajo y se encaminó rectamente hacia el ayudante de ingeniero, alargándole en su robusta mano fraternal. ¿Cómo va, negro, le dijo? ¿Cómo va, negro? Mr. Jara, tomado de sorpresa, se desconcertó. En los aledaños, frente a una pequeña y potente locomotora a petróleo, estaba Mr. Taylor y Mr. Kimmas. Podían captar aquella vuestrosa escena. ¿Qué pensarían de él si lo vieran estrechando la mano de aquel hombre? ¿De aquel sucio obrero? Su amigo no era más que un humilde obrero de la mina, desastroso y sucio, y su obligación era rechazarlo. Tomó una resolución violenta. I don't know, young man, contestó secamente. El obrero quedó mirándonos sorprendido. Luego se echó a reír, apretándose la barriga, cual si temiera que se le escaparan los intestinos de la boca. Me río toda la noche. Mr. Jara realmente veía ese cómico con su seriedad siniesca y sus ojillos amenazadores, bailándole detrás de las grandes antiparras. ¿En qué circo es la función ahora, negro? Estás desconocido con esa ropa, esa pipa y esos anteojos. Ja, ja, ja. Me río toda la noche. Mr. Jara montó en cólera. ¿Qué significa cólera, chiquillos? ¿Montó en cólera? ¿Alguien colérico? ¿Qué significa eso? ¿Montó en cólera? Creo que es como con rabia, ¿o no? Muy bien, muy bien, Fernanda. La cólera es la rabia, la rabia, la rabia. Yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga en el Instagram que se llama colérica, rabiosa. La Mr. Jara montó en cólera, estaba enrabiado, furioso. Aquello era demasiado. Sintió deseos de abofetear a su antiguo camarada, pero aquel hombre tenía unos bíceps abultados y unas recias espaldas proletarias. Era robusto, ¿no? Era gigante, era un hombre fuerte, del salitre. Lo mejor era cortar la escena, dice aquí. Giró sobre sus talones y volvió las espaldas a su amigo, que permaneció extrañado mirándolo alejarse sumido en conjeturas. ¿Qué significará esto, conjeturas? ¿Sumido en conjeturas, tiquillos? ¿Sumido en conjeturas? No importa si lo saben, pero díganme si lo saben. Sumido en conjeturas. Vean el contexto. Giró sobre sus talones y volvió las espaldas a su amigo, que permaneció extrañado mirándolo alejarse sumido en conjeturas. ¿Bien? Esa frase, ya, ese fragmento, perdón, quiere decir que él se fue como pensativo. Conjeturas, conjeturar es pensar. Por último, levantó los hombros con desprecio y masculló terribles amenazas. Negro de mierda. Cuando lo pille, solo le voy a rajar la guata. Por mi madre, dice. Y cogiendo la barreta, continuó su labor ininterrumpida. Oh, qué peligro. Mi cercana no era feliz. Lo mortificaba su aspecto físico. Le habría gustado ser rubio, blanco y de ojos profundamente azules. Pero la naturaleza, ah, maldita naturaleza, lo había dotado de signos externos marcadamente indígenas. Moreno, de ojos separados, raíz roma y labios gruesos. Tenía la sólida apariencia de un mapuche. Lo que más le exasperaba, en verdad, era la tenaz rebeldía de su pelo que le cubría el cráneo como un grotesco erizo negro. La peineta y la escobilla nada pudían contra esas cerdaduras irresistentes de pura cepa criolla. Hagamos una pregunta de nivel 3. De nivel 3. Veamos esta parte. La pregunta es la siguiente, chiquillos. Pongan mucha atención. ¿El narrador comparte el desprecio por su aspecto físico o no? ¿Qué creen ustedes? ¿El narrador comparte el desprecio por su aspecto físico? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Lo compartirá o no? Fíjense en los fragmentos que estoy yo aquí subrayando. Es una sólida apariencia mapuche. Pura cepa criolla. ¿Compartirá el narrador el desprecio que tiene el personaje o no? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Ya, ya puede ser. Valentina dice que son suficientes. Pero Valentina, mira, fíjate aquí, mira. No te estoy preguntando solamente por el tipo de narración. Fíjate aquí, Valentina, mira. Dice, una sólida apariencia de un mapuche. Pura cepa criolla. La pregunta es la siguiente, Valentina. Escúchame bien. ¿El narrador comparte el desprecio por el aspecto físico del personaje? ¿Sí o no? ¿Qué crees tú? Profe, como que no, porque igual eso es como lo que dice el personaje nomás. Ya, muy bien, muy bienísimo, muy bienísimo. Ya, en realidad, en realidad, ahora creo que no, muy bien. En realidad, lo que quiere el narrador es decirnos que el ser de esta tierra, ¿no? No es algo, no es algo que nosotros deberíamos despreciar. Eso es lo que nos está diciendo. A pesar, a pesar de que el personaje de Mr. Hara sí se desprecia a sí mismo. Fíjense ustedes en lo importante que son esos detalles de nivel 3. Sigamos acá. Piense. Con cada ascenso que lograba hacía creer la distancia que lo separaba de sus antiguos compañeros. Entre los yanquis no logró simpatías ni mucho menos pudo conseguir un amigo. Lo miraban con desprecio mezclado de compasión. Para ellos, Mr. Hara era un self-made man, un hombre que se hace a sí mismo. Con destellos de inteligencia, pero surdamente presumido. Y además era un indio. ¿Cómo compartir con un nativo? Sería lo mismo que estrechar la mano de un negro. Su apariencia humilde y rastrera los molestaba. Algunos de los más impacientes, al tenerlo a su alcance, apenas podían reprimir un violento deseo de propinarle un puntapié en la parte baja de la espalda. Fíjense en lo fuerte que es esta parte del racismo que había en esa época. Por su parte, Mr. Hara, cuando se encontraba con algún empleado u obrero, miraba con obstinación la punta de sus botas, o sentía acometido súbitamente de un poético deseo de admirar el cielo. Y si le era inevitable el oír el saludo, lo contestaba con un débil y gangonzo mormio, mascullando entre dientes, como lo había escuchado en los labios groseros de los yanquis. Este es un fragmento de Gonzalo Drago, Mr. Hara. Es un cuento un poquito más extenso. Racismo, historia de Chile. El tema también es bien interesante. Vamos más abajo, más abajo. Esto ya lo contestamos. La función de los párrafos 6. Ya, veamos este. ¿Qué función cumplen los párrafos 5 y 6? Vamos a los párrafos 5 y 6, para recordarlo. Ah, aquí está el encuentro. Relata el encuentro entonces con el obrero, el antiguo amigo. Y cómo lo va despreciando entonces. Vamos a ver si podemos contestarle con esa información. Veamos acá. ¿Qué función cumplen los párrafos 5 y 6? Entonces, recordemos que es el encuentro con este amigo. Dice, modifica el ritmo para manifestar una mayor tensión en el relato y su desenlace. Ojo acá. El relato no termina allí. Entonces, no podría saber yo el desenlace. Esto lo vamos a descartar. Ve, incorpora un indicio de la estima de Mr. Hara a sus amigos. Aumenta la desigualdad laboral que existía en las minas chilenas. Esto es demasiado general. Chao. Da cuenta de un cambio profundo de la actitud de Mr. Hara debido a su ascenso laboral. Mencionado con detalle la manera que tiene Mr. Hara de comportarse socialmente. ¿Cuál será la alternativa correcta? Chiquillos, tenemos B, E y D. Veamos acá. Dice mencionar con detalle la manera que el Mr. Hara de comportarse socialmente. Evaluemos la información. Ahí Valentina. Veamos acá. La E dice... Mi compañero de indicio dice... Chiquillos, mira. Por ejemplo, acá, dialoguemos un poquito más con esto. Dice mencionar con detalle. Cuando uno menciona detalladamente, es que hay un trabajo previo mucho más largo. Pero acá hay solamente una escena. Una escena que es muy breve. Es muy breve. ¿Qué significará indicio? ¿Será algo breve o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Porque acá dice mencionar con detalle. Yo creo que mencionar con detalle es como... Debería ser como más extensa la narración. Pero solamente es algo muy pequeño. Muy pequeño. Ya voy a descartar la E. Vamos a descartarla acá porque... Mencionar con detalle es describir mucho. Pero no describe mucho. Lo que hace es incorporar un indicio. Eso es lo que hace. Esta es la alternativa correcta, chiquillos. ¿Cómo lo logré? Dialogando con el texto. Dialogando con el texto. Por eso, tanto Isi como Valentina tienen que dialogar con el texto y decir ya. Dice mencionar con detalle. Mencionar con detalle es profundizar mucho más. Pero no profundiza mucho. Lo que hace es... Nos muestra un indicio. Un pequeño indicio. Una pequeña escena. Eso es lo que hace. Entonces, y nos muestra. Bien. Sigamos entonces acá. Veintinueve. Vamos a la veintinueve. A partir del texto leído es posible afirmar. Fíjense aquí. Afirmar. Afirmar. Solamente lo textual. No interpreten. Veamos si podemos contestar esta correctamente. Dice. Mr. Jara aborrecía haber nacido chileno. Los yanquis. Temían sublevaciones de los obreros. Mr. Jara siempre fue un hombre solitario. Fíjense acá. Esta dice afirmar. Puede ser una alternativa de nivel uno. Pero igual es difícil. Es muy difícil. Veamos si podemos contestarla bien. Por una parte. Por una parte. Dice Mr. Jara. Aborrecía haber nacido chileno. Pero nombra. Nombra si es chileno o no. ¿Qué creen ustedes chiquillos? ¿Ah? Yo digo que sí. Porque tenía la. Pero tenía. O sea. No lo dice así como soy chileno. Pero tiene como los. Las palabras que usa. Claro. En una. Si me acuerdo. Uso guata. Y en guata. En otros países. No sé qué puede ser. Guata a los perros. No. Le refería. El mamá y el compañero. Claro. Muy bien. Y sí. Muy bien. Y también dice que es mapuche. Dice esas dos cosas. Pero fíjate. Y sí. Que tú tuviste que interpretar. Fíjate. En todo. En toda la vuelta que te diste. Tuviste que interpretar. Para saber si eras chileno o no. Y la. La actividad. Ya dice. La pregunta dice. Afirma. Tienes que ubicar la información. Ya. Y sí. Mira. Te vuelvo a preguntar. Yo podría ubicar. Ubicar fácilmente. Si Mr. Jara. Era chileno en el texto. Así como. Como puntual. ¿Podría? O tengo que interpretarlo. Hay que interpretarlo. Ya. Muy bien. Tengo que interpretarlo. Entonces. La pregunta dice. A partir del texto. Es posible afirmar. Entonces. Que no puedo afirmar esto. Fíjate. Cómo actúa la pregunta. Y cómo actúa la habilidad. ¿Ya? Bien. Bien. Sigamos acá. Dice. Mr. La vida. Del personaje. O describe solamente. Pequeños detalles. Sí. Talles. Muy bien. Un tiempo de su vida. Muy bien. Y sí. Excelente. Entonces. Yo no puedo. No puedo concluir. No puedo concluir. Que era un hombre solitario. Que siempre lo fue. Siempre lo fue. Fíjense acá. Dice. Los yanquis temían su elevación. De los obreros. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Lo dice. En la parte. En la parte. ¿Ya? Que él fue usado. Como una especie de espía. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? ¿Dónde está eso? Está. Está acá. Miren. Mr. Jara. Los norteamericanos. Vieron en Mr. Jara. Un instrumento. De fácil manejo. Que podía serles útil. Como espía. Para conocer los pensamientos. Y aspiraciones. Del personal. Frente al movimiento sindical. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Indica que los norteamericanos. Indica que los norteamericanos. Tenían miedo de la sublevación. De los obreros. Por tanto. Por tanto. Fíjense acá. Que es una pregunta de nivel uno. Pero igual fue difícil sacarla. Esto es. Lo que afirma el texto. Que los yanquis. Temían sublevaciones de los obreros. Por tanto. La alternativa correcta. Es la dos. Fíjense cómo actúa esto. ¿Cómo yo saco las alternativas? ¿Y cómo yo correspondo siempre correctamente? Porque conozco la habilidad. Y conozco el nivel que me está pidiendo la pregunta. ¿Ya? Ya chiquillos. Ya chiquillos. Vamos a poner los últimos puntajes ahí. Ahí. Ya. La Isi. Muy bien. La Isi. Y. Voy a poner aquí. Dos a la Isi. Porque la Isi me ayudó mucho. Pasar. Vamos a poner el puntaje C a la Isi. Muy bien. Isi. ¿Ya? Chiquillos. 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 ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Qué les pareció el ejercicio? Vamos. Estamos aprendiendo a contestar correctamente este tipo. ¿Ya? De. De. Bueno. Ejercicio valga la redundancia. ¿Ya? La redundancia. Pero. Espero que vayamos aprendiendo esta relación entre la habilidad y los niveles. Que esto es esencial para que les vaya bien en las pruebas. Y para que puedan tener una mejor comprensión lectora. ¿Ya? Eso es chiquillos. Son las nueve y media. ¿Les pareció bien? La clase. Recuerden que vamos a sacar una nota la próxima semana. Así que necesito que las otras personas actúen más. Por ahora en el puntaje. Va puntiando. Veamos acá. La Isi con la Valentina Modra. Va muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Saludamos entonces para terminar. Y felicitamos a la Isi. Felicitamos también a Fernanda. Que se ha participado. A Derek. Que también se quedó un poquito atrás. Derek. Es lo último. Ya. A Josip. A Juan José. Muy bien. A Matías. Que se puso el día. Muy bien Matías. Muy bien. A Valentina. A María. Y a ellos. Que siempre participen. Ya chiquillos. Que tengan una buena mañana. Nos vemos. Chao. 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 Chao profe. Cuídese. Chao. Cuídense ustedes también. Cuídense ustedes. Chao. 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 Gracias por venir y conectarnos. Chao. 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 Chao.